Viernes 1º de octubre de 2021, aquí comienza la primera edición de Info 3. Bienvenidos a una nueva edición de Info 3. Comenzamos ya una nueva jornada de trabajo en este viernes y un nuevo mes. Ya iniciamos el mes de octubre, en este primero de octubre, iniciando la recta final de este año 2021. Vemos imágenes desde la Torre de Artigas Televisión, Canal 3. En este momento hay 21 grados de temperatura. El tiempo se presenta cálido con cielo nuboso. Vemos las imágenes que tenemos dispuestas para todos ustedes desde la Torre de Artigas Televisión, Canal 3, allí en el centro poblado Pintadito. Nosotros vamos a comenzar a desarrollar las noticias que tenemos para ustedes en este viernes. Esta mañana, en conferencias de prensa, el jefe de policía de Artigas, comisario general retirado Adolfo Cuello, habló sobre el audio que circuló por parte de un agente policial, donde se menciona que se quitarán los vehículos brasileños en nuestra ciudad. Sobre este trascendido, se inició una investigación a efectos de determinar la veracidad del mismo y si corresponde al policía, el jefe de policía aclara que en ese audio se reproducen procedimientos que ya se están realizando hace un tiempo en todo el departamento. No son procedimientos de ayer ni de hoy, menciona Adolfo Cuello. Sí, digo, hay un audio viral que en principio sería de un funcionario policial. A eso, como respuesta, hemos iniciado una investigación a los efectos de determinar la veracidad y si le corresponde el audio al policía. ¿Qué hay de verdad sobre el contenido de este audio? El contenido del audio hace saber sobre una disposición fiscal, sobre procedimientos a realizarse con vehículos de origen brasileño. Bueno, basado en eso, la aclaración que tenemos para hacer es que en ese audio, palabras más, palabras menos, en definitiva, se está reproduciendo lo que se viene realizando. Digo, son procedimientos que se vienen realizando, pero no es de ahora. Es decir, no es que vayamos a salir a hacer actividades en forma masiva, sino que lo que se viene haciendo es lo mismo que se va a seguir haciendo. Es un tema que está amparado por la ley. ¿Cuál tema? Justamente, los controles y ese tema de infracción aduanera que se anuncia en el audio. Acá el tema, vamos a hacer gráficos con ejemplos para que quede claro. Estos procedimientos se vienen llevando a cabo desde siempre. Entonces, acá lo que se hace es lo siguiente. Cuando pongamos como ejemplo un accidente de tránsito con lesionados, donde sí interviene la policía y determinamos que uno de los vehículos que protagoniza o es parte en ese accidente de tránsito es de procedencia extranjera, bueno, hacemos la evaluación correspondiente de la documentación, tanto del rodado como del conductor. Y en base a lo que encontremos ahí, le daremos cuenta a la fiscalía, como siempre. Le daremos o no, le damos cuenta a la fiscalía. Y el fiscal dispondrá. Siguiendo con su línea de razonamiento, con ejemplos, jefe. Si yo estoy circulando en un auto brasileño, control policial o control de la intendencia, ¿me detienen? ¿Tengo todo en regla? ¿Se está cometiendo alguna infracción? ¿Qué se realiza ahí? Si no, ¿por qué? Acá la situación es bien concreta. Es decir, yo puse el ejemplo del accidente como puedo poner el ejemplo de alguna contravención que podamos detectar, donde tengamos que intervenir, y en esa intervención se identifica al vehículo y se identifica al conductor. Ante esa situación, vamos a observar la documentación que tiene. Esa documentación, si no coincide o no condice con el ingreso al país y su relación con el que anda circulando con el auto, se da cuenta a la fiscalía. Y el fiscal ahí dispondrá qué es lo que se va a hacer. Justamente en casos prácticos y siguiendo lo que dice el razonamiento del compañero. ¿Los documentos que se necesitan es que esté el vehículo a nombre del propietario? Justamente esos detalles que se puedan saber, digamos. Mire, el detalle fino me parece que no me corresponde a mí entrar en una cuestión de origen aduanero, porque en definitiva... Pero digo, en lo que compete a la policía en el momento. En lo que compete a la policía, cuando no es coincidente y no está de acuerdo con lo que está estipulado para poder transitar en el territorio nacional, que son varias posibilidades que se dan, o ante la duda que tengamos, le vamos a dar cuenta a la fiscalía. Con el permiso de circulación puede funcionar. Me deja terminar esta. Digo, le van a dar cuenta a la fiscalía. Al dar cuenta a la fiscalía, el fiscal dispondrá. Continuando con el tema y las palabras del jefe de policía de Artigas, comisario general retirado Adolfo Cuello, él mismo fue consultado sobre el caso hipotético de que un conductor de auto brasileño tenga permiso de circulación brindado por la intendencia de Artigas. Cuello dijo que las medidas van de acuerdo a cada caso. Si una persona tiene la autorización para circular y está cometiendo una presunta infracción aduanera, esto pasará a la fiscalía y será el fiscal quien se encargará de determinar qué hará en el caso. Las medidas van de acuerdo a cada caso, porque puede tener el control de circulación, la autorización para circular, que es un tema tributario de la intendencia, y sin embargo puede estar en una presunta infracción aduanera y ahí lo veremos. Jefe, me tomo el atrevimiento de hacer una afirmación con lo que usted ha respondido. Estaría bien decir que hasta el momento sigue todo igual como siempre. Los controles y todo, no ha cambiado nada, porque se ha generado una conmoción pública de muchos autos brasileños y la gente quiere saber si sigue todo como antes, como siempre. En realidad nosotros lo que venimos haciendo es lo que acabo de decirle que vamos a seguir haciendo. ¿Lo de siempre? Y sí, porque van a haber intervenciones, si de esa intervención, ya sea por un accidente de tránsito o sea por otra razón, llegamos a la documentación del vehículo o hacemos un control en una arteria de la ciudad o en un camino vecinal o donde sea, y determinamos que ese vehículo está en infracción aduanera y bueno, ya está en infracción aduanera, le vamos a dar cuenta al fiscal y el fiscal va a disponer sobre la situación. ¿Hubo algún tipo quizá de desconocimiento o mala interpretación de quien realiza ese audio que causa conmoción pública? Ese audio está en proceso de investigación en el ámbito administrativo. No quiero adelantarme a cuestiones que me parece que no van a conducir al fondo del asunto. El fondo del asunto, dada esta conmoción, pasa por dejar claro cuál es el manejo que se viene haciendo y que se va a seguir haciendo. ¿Hubo una reunión con el intendente por este tema? No. Lo que hicimos nosotros es tener reuniones en reiteradas oportunidades con el intendente por una cantidad de situaciones, pero no específicamente por este tema. ¿Qué dice el director de tránsito sobre este tema? ¿Cuál director de tránsito? ¿Abría el Piastri? ¿Pudieron hablar con él? No. ¿De cualquier manera el audio lo genera un policía? Por eso sí, estamos en un proceso investigativo a nivel interno, que ahí vamos a determinar si en realidad corresponde al policía o no corresponde al policía. Yo lo que quiero es que acá quede claro, bueno, si hay un audio que se filtró, que generó toda esta situación. Jefe, ¿es un mensaje a la población que está preocupada y que tienen autos de procedencia extranjera? Y el mensaje está dado, es el que acabo de decir en todo el contexto de la entrevista. Acá, el manejo es bastante claro, es lo que se viene haciendo, acá nosotros no tenemos otra cosa que seguir trabajando, que seguir trabajando en la misma línea que estamos trabajando. Digo, los ejemplos son gráficos, ¿no? Entonces, si los ejemplos son gráficos, yo creo que no es necesario ahondar en más detalle. ¿Han hablado con el fiscal? Digamos, ¿usted ha hablado con el fiscal justamente ante esta situación? Con el fiscal hablamos permanentemente sobre todos los temas que... ¿Pero sobre este concretamente? Y sobre este concretamente, sí. Sí. ¿Ratifica lo que...? Porque en el audio lo que decía era que el fiscal había ordenado que se comenzara de alguna forma a cumplir esto, que es una ley vigente. Sí, es una ley vigente. Digo, pero queda clara la postura que les acabo de manifestar. No voy a poner al fiscal en el tema, porque lo hemos conversado como hemos conversado otro tipo de investigaciones y otro tipo de manejo, como lo hemos venido llevando a cabo. Acá lo que tiene que quedar claro es que la parte operativa en este sentido lo lleva, en nuestro caso lo lleva la policía y cómo va a obrar la policía. Digo, me hacían la pregunta sobre la situación puntual, si habíamos coordinado con el intendente este tipo de operativo. No. Digo, yo lo que estoy haciendo acá es dándole a conocer cuál es el manejo que va a hacer y que hace y que viene haciendo la jefatura. Cambiamos ahora el ámbito de la información. El representante nacional del Movimiento de Usuarios de la Salud, Ramón Gutiérrez, dijo que ve como positiva la visita del Hospital de Ojos a nuestra ciudad. Gutiérrez dice que esto es mérito del equipo de gestión actual del Hospital de Artías y dice que esto es beneficioso para las personas que esperan por cirugías hace un buen tiempo. En otro tema, Gutiérrez dijo que aún existe una despresencia por parte del directorio de ACE donde en esta oportunidad el presidente de ACE, doctor Leonardo Cipriani, perdón, quien estuvo hoy en el nosocome local, no quiso dialogar con el representante de los usuarios así como otras comisiones barriales que no estaban enterados de su visita. Sí, una de cal y una de arena. Una novedad no es porque ya hubo. El Hospital de Ojos en un momento resolvió en territorio cosas. Además, hubo momentos que trasladaban a la gente. Hoy se reitera que resuelve con cirugías y en el caso que no se resuelva se deriva con alojamiento y todo eso es extremadamente positivo y mérito del equipo de gestión actual, del director y la subdirectora que venían empujando eso. Tenemos un equipo comprometido y bueno, y hay mucha gente comprometida en el hospital que tiene conocimiento que asesora, que puede asesorar como el doctor Esteban García, la doctora Quiñones, pero sí lo que hay es una displicencia por parte del directorio de ACE. Nos chocamos ahora con el presidente de ACE ahí en la escalera y vamos bajando y nos chocamos porque realmente no vamos donde no somos invitados. Yo lo traje a mi padre a operar que ustedes constataron ahí. Recién sale de la mesa de cirugía y nos presentamos como representantes de los usuarios y una displicencia en la hora de responder y lo acompañamos un poco al pasillo, le preguntamos por la ambulancia, el SAME 105, la centralita, bueno, no nos dio tiempo de hablar de lo que es la puerta de emergencia congestionada y una displicencia como un día va a salir. O sea, no reciben invitación ni comunicado no solamente de ustedes como usuarios de la salud, movimiento, así como comisiones de vecinos como fue ayer en Pintadito. Sí, fíjense que fue a inaugurar un sillón odontológico en Centro Poblado Pintadito y lo invitó la comisión y los referentes históricos de allí, o sea, que la señal de él, espero que sea una cosa de él, es no dar la participación y el control social y la democracia directa en sentido de las organizaciones sociales, porque había una artía de más de 20 organizaciones que están en territorio y no vi ninguno. Vi gente del espectro político que ocupa en cargo, gente del cabildo abierto, gente del Partido Nacional, o sea, bien, bien que se publique para la tribuna político partidaria, pero que se escuche en serio a la gente. Él mencionaba ayer en la nota que le hicimos que no tiene problema de recibir las comisiones y, bueno, que no es correspondencia a él invitar, sino que a los que lo apoyan. Sí, a mí él no me dejó hablar, o sea, la cara de él fue como molesto y acá se repite algo porque vamos a ser sinceros cuando entramos cuatro años, yo llevo cuatro años en este, había otro gobierno y una de las cosas que marcamos línea en el Movimiento Nacional de Usuarios, en aquel momento íbamos como vedor porque no integrábamos el órgano coordinador de que no estamos para hacer propaganda política partidaria para ningún gobierno y ninguna empresa porque acá hay otra cosa, este señor habla de que ya está la compra para el tomógrafo y le salió, para mí el subconsciente lo traiciona porque él responde a la privada, es un burgués socio y bueno, dice, va a ser beneficiada la privada, o sea, que lo de él es más el negocio y la política que el usuario, si no dan participación real a la gente, no digo, el Movimiento Nacional de Usuarios no es la única voz, pero está Esperanza y Vida, las propias comisiones barriales, las comisiones de los sindicatos, se ve. 3 horas 20 minutos, conocemos ahora la cotización de la moneda. Presenta Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. Comenzamos con el dólar que está en alza a la compra 41.85 a la venta 44.05. El euro también en alza a la compra 47.35 y a la venta 52.54. El real a la compra 7.40 a la venta 9.40. Comenzamos con el peso argentino que está estable a la compra 0.07 y a la venta 0.45. Presentó Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. El ingeniero Ricardo Javier, referente del Frente Amplio, estará participando junto al Comité BB da Silva del Congreso del Frente Amplio que se llevará adelante este 2 y 3 de octubre. El ingeniero expresó que en los últimos años existen procesos legislativos que afectan de manera importante a la comunidad que no son discutidos de manera colectiva como es el tema por ejemplo de la Ley de Urgente de consideración. Para ello, se trabajará con las nuevas autoridades del Frente Amplio para planificar actividades, realizar debates y buscar beneficios para la sociedad pensando en el futuro, dijo el ingeniero Ricardo Javier. Primero una preocupación, un tema que estuvo planteado en los tiempos electorales como tema importante, sin dudas, pero que después en el ejercicio del gobierno parecería que la realidad es distinta a aquella preocupación que había. Se dijo que había necesidad de cierta cantidad de viviendas y después quedó confesado que era una expresión de deseo y no una propuesta real. Y lo otro que viene a confirmar esa preocupación es que los recursos que supuestamente se necesitan para trabajar en algo tan importante que demanda muchísimas tareas no son ni cerca de lo que se necesitaría. Son extremadamente insuficientes. Pero además se plantea como condición para poder financiar esas políticas que hay que sacarle a otro sector de nuestra actividad que también necesita disponer de esas posibilidades como es el acceso a tierras para los productores de pequeña escala, productores familiares que no tienen otro mecanismo. Entonces, primera cosa, extrema preocupación por las posibilidades reales que el gobierno, el Estado, los distintos niveles de gobierno que tenemos puedan tener a partir de los recursos que les estarían asignando. Esto genera obviamente preocupación porque uno habla con los vecinos y te dicen acá vinieron a decirnos pero lo cierto es que pasa el tiempo y no se concreta en nada. Lo que ponías como ejemplo es una realidad que rompe los ojos. La cantidad de gente ahí, Camino de los Fernández, salimos para la ruta y empezamos a ver ocupación de fajas que eran de espacios públicos o de instituciones públicas y nos pasa en distintos lugares del territorio pero uno conversa con gente de otros lugares y en otros lugares el país pasa lo mismo. La gente está teniendo problemas y no está encontrando soluciones. En el caso concreto de Artigas además en un contexto donde el plan de ordenamiento territorial parecería que es un instrumento de poca consideración donde no se cumplen muchas de las cosas que allí están puestas para precisamente evitar la irregularidad evitar que después haya dificultades para asegurar la tenencia de la tierra o para acceder a los servicios cosas que son fundamentales a la calidad de vida de la gente a tener estabilidad en lo que puedan hacer a la calidad de lo que puedan construir tiene mucho que ver con esto. Y lamentablemente no vemos que se cumpla con las normas que no hace mucho tiempo el gobierno aprobó a fines del periodo gobierno de Patricia quedaron prontas las herramientas del plan local de Artigas y las directrices departamentales son instrumentos muy recientes. En este momento además tomamos conocimiento que se estaría trabajando en modificar esas normas pero los actores que debemos estar en la discusión de esos temas que tenemos algún vínculo que tenemos algún conocimiento no estamos enterados de por dónde van caminando en esa dirección. Continuamos con más información volvemos al ámbito de la salud del presidente de ACE doctor Leonardo Cipriani en su visita a la ciudad de Artigas se refirió a un tema muy hablado como ser el del CTI público para el hospital de Artigas Cipriani expresó que cuando vino el año pasado y lo pronunció se cumplió en parte con los recursos que se podían tener inaugurando la unidad de respiración aguda Cipriani dijo que la URA es prácticamente un CTI que está conformado por los mismos equipamientos Cipriani resaltó que el CTI en Artigas lo vamos a tener pero para este proyecto se necesita una obra definitiva el mismo está en el programa del gobierno y sería logrado en este quinquenio también afirmó Cipriani que ya está la licitación para la compra del nuevo tomógrafo para el hospital de Artigas que servirá a la vez para abastecer al medio privado Te cuento bien cómo es el tema del CTI Nosotros cuando vinimos el año pasado y lo pronunciamos se cumplió en parte con los recursos que se podían tener inauguramos lo que fue una unidad respiratoria de agudos que le pusimos ese nombre que se realizó en el hospital de Artigas y realizamos otra más en el hospital de Bella Unión que para que ustedes tengan idea de números el hospital de Bella Unión en la unidad respiratoria de agudos internamos 67 pacientes y en la de Artigas se internaron unos 57 pacientes ¿verdad? Una unidad respiratoria aguda es prácticamente un CTI está conformado por el mismo equipamiento monitor respirador las camas de CTI apropiadas y estaban dirigidas todas por médicos intensivistas licenciados de enfermería y personal de enfermería ¿verdad? Nosotros es fácil transformar estas unidades en CTI pero para eso tenemos que tener completas las 24 horas los turnos con médicos intensivistas un cuello de botella que nosotros nos encontramos en principio en Artigas fue el poder conseguir todo el horario cubierto por médico intensivista lo cual lo estamos trabajando lo cual lo estamos trabajando es más en estas semanas tenemos una reunión allá en Montevideo con un médico de acá de Artigas que es intensivista que es con el que estamos nosotros trabajando este proyecto el CTI de Artigas lo vamos a tener inclusive en esta gira nos está acompañando la directora del departamento de arquitectura porque el realizar el CTI va a precisar una obra definitiva no donde está trabajando ahora la URA nosotros tenemos en el programa nosotros cuando vinimos y dijimos que lo teníamos que hacer es más lo tuvimos que hacer porque si no en la pandemia nosotros hubiéramos colapsado el lugar ustedes razonen que este número de pacientes que se internaron si no los tuviéramos que haber sido trasladados del departamento y se sostuvieron y en una manera muy profesional y con los mismos resultados que cualquier CTI cuando uno hace ve los indicadores tanto el de el de Bella Unión como tanto el del hospital de Artigas fueron dos estructuras modelo que de hecho nosotros ahora a pesar de que el COVID por suerte ha bajado ustedes saben que en Artigas hoy por ejemplo son dos casos nada más nosotros tenemos estas unidades las estamos manteniendo ¿verdad? ahora por ejemplo en Mejabaniñona está internado un paciente con una secuela pero el CTI en Artigas nosotros como dijimos nosotros somos personas de una sola palabra ¿está? como dijimos que no vamos a realizar lo vamos a realizar también uno tiene que ir preparando el hospital en este momento si ya les mando la noticia a ustedes ya está la licitación que ya debe estar hasta capaz que ya se adjudicó de la compra del nuevo tomógrafo que para Artigas para que va a estar en el hospital porque también a la vez sirve para abastecer también al medio privado el tomógrafo se va a comprar un equipo nuevo cero kilómetro de 16 líneas digo los que son de última generación ya está la compra la cual sale este año que también es otra de las cosas que tenemos que ver ahora venimos por eso también con la arquitecta para ver si hay que hacer alguna otra remodelación 13 de 29 conocemos ahora el estado el tiempo y el pronóstico para esta tarde es tiempo de InfoCelulares un lugar donde está la solución para tu equipo celular Berreta 295 esquina Bernabé Rivera teléfono 477 262 24 el tiempo ahora caluroso con cielo cubierto temperatura 20 grados vientos del este sureste a 20 kilómetros en la hora visibilidad 20 kilómetros humedad 73% para esta tarde caluroso con cielo nuboso cielo algo nuboso y nuboso periodos de claro la temperatura máxima será de 24 grados no vamos ya estamos pasados ya llega la red informativa con todas las noticias nacionales y nosotros volvemos el lunes a las 13 con más información aquí en el mediodía de Artigas Televisión que pasen bien de Artigas Televisión de Artigas Televisión de Artigas Televisión de Artigas Televisión de Artigas Televisión